Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica con las informaciones más importantes y más relevantes que han roto el celofán en estos últimos días aquí en la región centroamericana. Soy Andrea Ramírez y estoy lista para dar inicio. Arrancamos con la propuesta presupuestaria que hicieron los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el año fiscal 2018, que incluye el Triángulo Norte de Centroamérica y que sólo esta parte de la región centroamericana recibirá una cuarta parte del presupuesto destinado para toda la región centroamericana. El texto de la Cámara Baja con la propuesta presupuestaria para el 2018, que comenzará el primero de octubre próximo, incluye una partida global de ayuda de 615 millones de dólares para Centroamérica, de la cual El Salvador, Guatemala y Honduras, los tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, recibirán una cuarta parte, es decir, más de 400 millones de dólares. Sin embargo, existen condiciones. El dinero será desembolsado a estos tres países sólo si sus gobiernos demuestran que están combatiendo el tráfico de personas y la migración irregular, así como colaborando para acoger indocumentados expulsados de Estados Unidos. En el proyecto republicano también se estipula que otro 50% de esta ayuda está condicionada al cumplimiento del plan conocido como Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, al combate a la corrupción y la implementación de reformas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas. El presupuesto para América Central, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorta sustancialmente los recursos para la región y reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el gobierno del expresidente Barack Obama. Y más de 40.000 salvadoreños abandonaron su país según cifras del ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Veamos. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó sobre el aumento de la violencia en El Salvador, que eleva el desplazamiento forzado de personas. Indican que solo en 2016, unos 40.900 salvadoreños solicitaron protección como refugiados en Norte y Centroamérica, como Carmen, que se quedó sin el padre de sus hijos, quien sirvió de escudo humano para proteger la vida de su familia por amenazas de las maras y pandillas. Estábamos nosotros trabajando en nuestro negocio de panadería y ellos entraron y le dijeron a mi esposo de que llegaban a cobrar la renta y mi esposo caía al suelo, porque mi esposo, después de recibir los cinco disparos, aún él no caía al suelo porque él me cubría a mí, porque yo esperaba que también a mí me dispararan. A ellos no les salió bien lo que tenían que hacer y por esa razón quedamos vivos los tres. En ese momento que la vecina llegó y nos dijo que teníamos que irnos de ahí porque los pandilleros iban a llegar a mutarnos, pero en esos momentos que los agarraron y los condenaron fue que empecé yo a sufrir más todavía porque los pandilleros empecé a recibir amenazas. El de Patricia, una mujer transgénero, es otro caso. A ella, como a muchos jóvenes, las pandillas buscaban reclutarla. Que no todos tenemos la misma suerte. Algunos los han matado, algunos jóvenes los han asesinado por el simple hecho de decir no. Por decir, yo no quiero estar en eso, no quiero ser pandillero, no quiero ser pandillera a las chicas. Y pues, principalmente eso. El eje principal del desplazamiento, las maras y pandillas. Si yo no les colaboro a un pandillero, me matan. Si yo no logro huir a tiempo, me matan. Si no logro cumplir lo que ellos piden, me matan. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados adelanta una campaña internacional para mostrar el impacto de personas en Centroamérica que se ven obligadas a dejar sus hogares víctimas de la violencia perpetrada por las maras y pandillas. Entre tanto, en Panamá, la Iglesia Católica solicitó al gobierno del presidente Juan Carlos Varela que otorgue estatus migratorio a los cientos de cubanos que llevan meses en albergues en precarias condiciones. Un grupo de cubanos varados en la provincia de Chiriquí, en Panamá, continúan sobreviviendo en refugios bajo la amenaza de ser deportados en las próximas horas. Ante la crisis que se ha generado por la permanencia de estos cubanos migrantes, la Iglesia se ha pronunciado en defensa de sus derechos humanos. El cardenal José Luis Lacunza exige que se le otorgue un estatus migratorio legal que les permita trabajar. Los caribeños están encerrados sin hacer nada y se han convertido en parásitos porque ninguna persona se siente contenta mirando al cielo. A comienzos de semana se confirmó la detención de un grupo de cubanos que fue capturado por la Policía Migratoria de Costa Rica. Los retenidos formaban parte de un grupo de 25 cubanos que abandonó los albergues en Panamá. El cardenal Lacunza se mostró preocupado por lo que considera una fase peligrosa para la vida de los cubanos que se encuentran atrapados en un país sin poder avanzar. El gobierno panameño debe hacer un esfuerzo porque los cubanos que están en Panamá no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Entonces debe existir una ayuda que les permita desenvolverse en el país. Para la Iglesia y defensores de los derechos de los migrantes, la posición del gobierno de Varela sobre el caso de los cubanos varados en Chiriquí es contradictoria a la posición reciente asumida por Panamá al asumir la presidencia protémpore del sistema de integración de Centroamérica. La última propuesta del gobierno del presidente Juan Carlos Varela culmina este 23 de julio luego que se diera un plazo de 15 días para que los cubanos resolvieran su situación o aceptaran la propuesta de regresar a Cuba con boleto pago. Los cubanos en Panamá han manifestado su desconfianza a la iniciativa del presidente Juan Carlos Varela. Cambiamos de tema porque en Honduras fue presentado el tarjetón electoral para los comicios generales del próximo mes de noviembre. El Tribunal Superior Electoral de Honduras definió mediante un sorteo la posición en que quedarán los candidatos a cargos de elección popular en los comicios generales del 26 de noviembre próximo. A nivel de candidatos presidenciales participará nueve, representando a diez partidos de los que en Libertad y Refundación y en Innovación y Unidad Socialdemócrata hicieron una alianza opositora parcial. El magistrado presidente del TSE, David Matamoros, dijo que a partir de ahora los candidatos deben asumir sus responsabilidades y les instó a dar a conocer sus propuestas. Honduras celebrará en noviembre sus décimas elecciones generales desde que retornó a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares y serán marcadas por la reelección que busca el presidente Juan Orlando Hernández y la participación de diez partidos. Es hora de cumplir con la primera pausa comercial. En breve, seguimos aquí en CB24. Seguimos aquí en Esmodicia Centroamérica. Les contamos ahora que, una vez más, el juez federal del estado de la Florida, Edwin Torres, reiteró que no habrá fianza para el expresidente panameño, Ricardo Martinelli. Martinelli, que lleva a más de un mes preso en una cárcel federal de Estados Unidos, ha insistido en su solicitud de fianza. Sin embargo, el juez ha reiterado su posición y señaló que no cabe fianza, a pesar de que el exmandatario ha estado dispuesto de poner sobre la mesa una suma que ascendía a los 20 millones de dólares. Lo que sí aceptó el juez es mover la fecha de la próxima audiencia y la pasó del 25 de julio al 3 de agosto. Según allegados al expresidente Martinelli, este ha presentado signos de depresión severa en la cárcel. Recordemos también que sobre dos hijos de Martinelli pesa una orden de alerta roja de la Interpol, por supuestamente haber recibido sobornos de la gigante brasileña Odebrecht. Y en El Salvador se aprobó con 43 votos a favor una reforma a la ley de extinción de dominio. Esto, a pesar de las advertencias de la embajadora de Estados Unidos, el fiscal general y el Ministerio de Justicia de ese país centroamericano. La reforma a la ley de extinción de dominio de El Salvador se produce en medio de una serie de investigaciones que realiza la Fiscalía General del país centroamericano contra exfuncionarios y empresarios vinculados en delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, con 43 votos a favor de diputados del FMLN, Gana, Arena y PCN. Uno de los diputados que votó por la reforma fue Reinaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional, a quien la Fiscalía le aplicó la referida ley y ha incautado varias de sus propiedades porque las habría adquirido de manera ilícita. Otros a quienes se les ha aplicado esta ley son los expresidentes Elías Antonio Saca y el ya fallecido Francisco Flores. La Asamblea reformó el inciso segundo del artículo 15 de la siguiente forma. En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generan ingresos para la manutención familiar, el manejo de la casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. Para darle mayor énfasis a lo anterior, también modificaron el artículo 5 en su inciso segundo y tercero. El juez de la causa deberá razonar fehacientemente la existencia de los presupuestos a fin que proceda la extinción de dominio e individualizar y determinar el origen o destinación ilícita de los bienes. Esto a raíz de que los diputados que avalaron este martes los cambios se quejaban que los bienes incautados por medio de la ley de extinción de dominio no siempre son obtenidos de forma ilícita. Por reformas como la descrita, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, pidió que le dieran mayor estudio ya que para ella estas no cumplen con los estándares internacionales. Entre las reformas se encuentra la prescripción del delito y para poner un plazo a la investigación judicial, los diputados adicionaron el artículo 12a quedando redactado de la siguiente forma. La acción de extinción de dominio prescribirá en 10 años, contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Los diputados tomaron precauciones en el caso de que delitos más graves como los cometidos bajo la modalidad de crimen organizado, maras o asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo y delitos relacionados con drogas, el plazo de la prescripción será de 30 años, contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Y la agencia calificadora Standards and Poor's volvió a mejorar la calificación de riesgo de Honduras, una noticia que fue celebrada por el mandatario de ese país centroamericano, Juan Orlando Hernández, y que ahora dejan a los catrachos al mismo nivel que Costa Rica y República Dominicana en lo que a riesgo se refiere. Honduras sigue mejorando sus indicadores económicos. Recientemente, este país centroamericano mejoró su calificación de riesgo que otorga la agencia Standard and Poor's debido a varios factores y que, según las autoridades hondureñas, empezaron en la administración del presidente Juan Orlando Hernández, entre ellas, la Ley de Responsabilidad Fiscal y los efectos del Plan de Desarrollo, Generación de Empleo y Crecimiento Económico Honduras 2020. ¿Pero qué significa monetariamente esta mejora en la calificación de riesgo para la economía catracha y los ciudadanos de este país centroamericano? ¿Qué significa que el dinero para invertir en Honduras, el dinero va a costar menos? O sea, que lo traigamos de afuera o del mercado nacional. Hoy Honduras tiene el mejor nivel de credibilidad de su historia. Eso significa que por ese nivel de credibilidad, si le van a prestar dinero, le va a costar menos. Por eso, está confirmado que Honduras pasa de una calificación de B más con perspectiva positiva a una calificación de B menos con perspectiva estable. Les explico, hemos sido ascendidos. La calificación de riesgo país de Honduras ha mejorado en el sentido que Honduras hoy es menos riesgoso que el año anterior. Esta calificación tiene una especial importancia para Honduras, no solo por las consecuencias a nivel interno, sino por el escenario internacional donde hoy se coloca el país centroamericano. Hoy estamos sobre países como Nicaragua, Argentina, Jamaica, Ecuador, Belice, Venezuela, El Salvador y estamos en igual condición de riesgo país de Costa Rica que muchos años atrás lo mirábamos un poco lejos y estamos en igual condición con República Dominicana que, si ustedes revisan las estadísticas, es un país que ha tenido mucho avance. Según un análisis del Consejo Monetario Internacional, la administración del presidente Juan Orlando Hernández había logrado anteriormente otras mejoras de evaluación de la propia Standard & Poor's. En mayo del 2016, otra agencia calificadora, Moody's, otorgó a Honduras una buena calificación crediticia. En esa ocasión, el país pasó de B3 a B2. Y El Salvador perdió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 100 millones de dólares. Así lo informó al gobierno a través de un comunicado. La crisis económica en El Salvador está dejando grandes cicatrices, no solo en la sociedad civil, sino en la política de la nación centroamericana. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha denunciado que la falta de liquidez y las trabas para acceder a créditos se debe a la no voluntad política del principal partido de oposición, ARENA. Entre tanto, la bancada opositora se defiende y alega que no votó por el incumplimiento de responsabilidad fiscal por parte del gobierno. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén lamenta que una vez más la bancada legislativa del partido de oposición, ARENA, se negara a dar sus votos para la ratificación del crédito de 115 millones del BID, que permitiría la ejecución de obras estratégicas para el impulso del turismo y mejoras en la conectividad. Luego de intensos debates, el préstamo únicamente alcanzó 46 votos del FMLN, GANA, PCN y PDC, mientras que el partido ARENA se abstuvo. Son muchos los temas en materia de finanzas públicas los que están pendientes en El Salvador. Uno de ellos es la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Como gobierno estamos listos. Hoy depende del resto de partidos de la oposición. Se ha avanzado mucho en los diálogos. Tenemos voluntad política y creemos que se puede arribar a un acuerdo. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria es sumamente necesaria para el país. Somos uno de los gobiernos que tiene los menores ingresos en la región. La carga tributaria en relación al PIB ronda el 15.8% cuando el mínimo que se espera de los organismos financieros internacionales para países como el nuestro es al menos de un 20% o un 22%. La falta de acuerdo político entre el gobierno y la oposición ha recrudecido los estragos económicos que atraviesa El Salvador. Bueno, vamos a una pausa comercial en breve. Seguimos con más. Continuamos con los últimos minutos en estos espacios Noticias Centroamérica. Los salarios en Nicaragua crecieron 5,4% este año, esto según una encuesta de Waterhouse Coopers. A pesar de estos números, las posiciones o puestos ejecutivos son los que han mostrado un mayor crecimiento en este país de Centroamérica. Los salarios en Nicaragua crecieron este año a un ritmo inferior que en el 2016, ya que pasaron de un 6% a un 5,4% según datos de una encuesta de la consultora PricewaterhouseCoopers. Para la gerente de esta compañía, Victoria Scott, los factores monetarios hacen que en suelo nicaragüense los salarios estén experimentando un crecimiento hacia la baja. En relación a qué se debe este porcentaje incremento de un 5,4% versus un 6% y un 6,8% en años anteriores, es más que todo a las políticas que se han estado tomando en relaciones monetarias, económicas, y la parte de la política del país como un todo, las diferentes decisiones a nivel gubernamental que se están haciendo. Y en términos de las empresas, pues hay cierta incertidumbre, como en el resto de los países, de qué es lo que va a pasar con las medidas de lo que están haciendo en cuanto a negociaciones y préstamos que se están dando para la inversión en el país. Esta situación explicaría en parte la reducción en el salario en suelo pinolero del 2016 al 2017. A pesar de este panorama, hay sectores que presentaron resultados positivos. Les podemos decir que el sector que tiene el porcentaje de remuneración más alto en Nicaragua es el sector financiero, y el que podríamos decir, no podría decir que es los peores salarios, pero es el porcentaje de remuneración más bajo. En términos de incrementos es el sector industrial, que son los dos sectores en donde se basa mucho en la parte operativa, entonces los incrementos no necesariamente son tan altos y manejan mucho la parte de costos. PricewaterhouseCoopers o PWC entrevistó a 60 empresas para esta encuesta de los sectores industriales, comerciales, financieros, servicios y agroindustriales. Y en Costa Rica construyen una escuela bioclimática que usará energía solar y materiales ecológicos. Con una arquitectura vanguardista y 100% ecológica, en Costa Rica construyen la escuela finca La Caja en La Carpio, una populosa zona en San José, la capital costarricense. Es una escuela bioclimática que se orienta con el recorrido del sol para aprovechar la luz y la energía natural. La escuela finca La Carpio tendrá ventilación cruzada y usará materiales 100% naturales. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, inspeccionó el avance de las obras de construcción de la nueva escuela finca La Caja en La Carpio. Que más construye civilidad y más construye progreso la escuela, los colegios, la educación técnica, la educación superior, la educación vocacional, toda ella, que la fuerza de un batallón de soldados o de un batallón de policías. Si esa lección hubiese sido aprendida en muchos otros países de nuestra América, otra la historia sería de este continente magnífico en el cual vivimos. La comunidad organizada ha abanderado la iniciativa con la empresa privada y el gobierno. La idea es ponerle fin a problemas de acceso a la educación en la zona. Este nuevo edificio representa las ilusiones de un pueblo que cree en la educación como un motor para el desarrollo, para el avance, para el crecimiento humano. La escuela finca contará con dos edificios de tres pisos, unas 36 aulas, dos comedores, dos aulas virtuales, amplias áreas deportivas y espacio para la defensa ecoambiental. Y más de 700 líderes de las áreas de tecnologías, de información e innovación tecnológica del sector gobierno y empresa privada de Centro y Suramérica participarán en Costa Rica este próximo 10 de agosto en la séptima edición de la Cumbre Regional sobre Centros de Datos. Data Center Summit Latinoamérica 2017. Un Data Center es, como su nombre indica, un centro de datos, gracias a los cuales los datos de empresas, dispositivos tecnológicos y hasta nuestros teléfonos móviles son almacenados para consultarlos o modificarlos posteriormente. Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno que posibilite su funcionamiento óptimo. Costa Rica ha sido líder a nivel latinoamericano, a nivel continental inclusive, en el desarrollo de centros de datos de alto nivel. Costa Rica cuenta con más centros de datos certificados por el Online Institute, inclusive México. Y para el mercado que tenemos, Costa Rica ha apostado por un alto estándar tecnológico y de nivel mundial. La Cumbre recibirá a prestigiosos conferencistas internacionales como Mayra Mondros, ejecutiva del Programa para Misiones de Vuelo de la Dirección de Misiones Científicas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. Cristiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21. Y la doctora Mónica Araya, colaboradora de programas ambientales de la ONU y fundadora y directora ejecutiva de Nivela, un centro de gestión en desarrollo y sostenibilidad de Costa Rica. La tecnología de centros de datos está consumiendo mucha energía y va a seguir consumiendo mucha energía en los próximos años. Entonces es vital, es vital sentar todos los esfuerzos a nivel regional, a nivel país, para garantizar tecnología sostenible y sobre todo amigable con el ambiente. En su séptima edición, que tendrá lugar en el centro de conferencias del Hotel Windham Herradura, a las 8 de la mañana, el DC Summit Latinoamérica reunirá a 44 empresas líderes en la industria tecnológica mundial y abordará los siete grandes ejes temáticos asociados a la Cuarta Revolución Industrial, que según investigaciones del Foro Económico Mundial, determinarán la dinámica de la economía digital en los próximos 15 años. Costa Rica tiene que empezar a dar pasos definitivos acá, no podemos quedarnos atrás esperando a que soluciones vengan siempre del Estado. El país tiene que moverse como un conjunto. El tema principal que acaparará la atención del Summit 2017 es la revolución de las energías renovables no contaminantes, el cual contará con un panel de discusión sobre sostenibilidad titulado El viaje hacia una Costa Rica libre de combustibles fósiles en el 2035, con la participación de reconocidos expertos costarricenses e internacionales. El mismo está programado para las 4.45 pm y busca aprovechar la amplia convocatoria que ha consolidado el Summit a lo largo de sus seis ediciones previas para hacer un llamado de atención sobre la urgencia de que Costa Rica no pierda el norte en su objetivo de alcanzar la carbono neutralidad y de avanzar hacia el 2035 en la meta de consolidarse como el primer país a nivel mundial libre del uso de combustibles fósiles. Y el guardameta costarricense Keylor Navas quiere seguir cumpliendo sus sueños en el Real Madrid y dejar el nombre de Costa Rica bien en alto. Las cosas son difíciles, ganar dos Champions seguidas no es nada fácil, pero el torneo empieza de cero de nuevo, estamos todos ahí, confiamos en el equipo que tenemos, en el cuerpo técnico, ya no pensamos en que llevamos dos seguidas, sino en que esto es una nueva, que hay que afrontar con las mismas ganas que afrontamos las anteriores. Nadie nos asegura que lo vamos a ganar, pero la ilusión, la fe, el esfuerzo, las ganas, la confianza tiene que ser grande como la hemos tenido hasta ahora y eso es lo que nos motiva, el saber que empezamos de ser igual que todos, que tenemos un gran equipo, que tenemos talento, que tenemos esa unión y que eso nos puede llevar a obtener otra Champions. Bueno y con Keylor nada más, nos despedimos, despedimos este contacto informativo, ha sido un placer haberles acompañado, recuerde www.cb24.tv y nuestras plataformas digitales y redes sociales allí en su pantalla para que se informe y nos informe. Interactúe con nosotros a través de nuestro sitio en internet y a través de nuestras plataformas digitales. Ha sido un placer haberlos acompañado, nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!